Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Y cómo no, vamos a empezar esta semana que ya estamos en el mes de diciembre, día 2 de diciembre. O sea, tenemos el mes de diciembre y el mes de Navidad, el mes de todo lo que tiene que ver con la Navidad, ¿verdad que sí? Vamos a ver, acuario, ¿qué tienen que decir las cartas de Rider White? Para ti, el tarot de Rider White, ¿qué tiene que decir para ti en esta semana? Gracias a Cuerda por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes, en fin, porque compartís los vídeos para que el canal se conozca un poco más. Y para que se vean también los vídeos y todo el trabajo que yo llevo aquí un tiempo, ya llevo para cuatro años, haciendo un gran trabajo, sobre todo con mucha pasión y con mucho cariño para vosotros y para todo lo que tiene que ver con la Navidad. Vamos a ver qué tienen que ver estas cartas para ti, acuario, en este día. Vamos a ver qué energías tienen estas cartas. Vale, vamos a cortar. Luego daremos paso al oráculo de la bola de cristal. Cada uno que le haga la pregunta o no, que tengan ese pensamiento y el oráculo te dará una respuesta, ¿vale? Vamos a cortar. Vamos a cortar. Salta de oros y caballero de copas. Nos hablas de que llega una época muy buena para ti, como de colaboraciones con personas que tú tienes estima, con personas que tú conoces, amistades, valientes, pero llega como una colaboración o algo que te aporta a ti dinero. Aparte de una colaboración porque hay un aprecio, también te aporta a ti dinero. También lo diría. Vamos a cortar. El 5 de bastos y el 9 de oros nos está hablando de que posiblemente ahora tengas una discusión o tengas una pelea con alguien que quizás a lo mejor son de estas personas que a lo mejor pueden ser unos parientes tuyos que tendrían que darte algo, ¿vale? Por derecho que te toca, pero te lo están como que te lo dan a gotitas, por decirlo así. Quizás puede ser un dinero que tú tienes como herencia o algo que es tuyo, ¿vale? Que por papeles o por algo, esa persona es como lo tiene, pero no lo suelta del todo. Y entonces ahí sí que va a haber como un conflicto. Puede ser una herencia, puede ser un dinero que tú has ganado y no te lo están dando todo, por decirlo así. El 9 de oros nos está hablando de eso del día de mañana. Nos habla de esa jubilación que vas a tener. Nos habla de estar tranquilo con el dinero. Vas a poder en una cierta edad o en un cierto momento de tu vida, vas a tener mucha tranquilidad también con el dinero, con el 9 de oros. Y el carro, tenemos aquí el carro también con la luna. Bueno, el carro te dice que avances, que tienes muchos conflictos para avanzar, pero que avances. Pero al mismo tiempo te estás parando, te paras, ¿vale? Hay momentos que quieres echar para adelante según qué historias, pero te vas parando porque tienes a la luna. Y la luna te está diciendo, pues bueno, que tengo miedo, que no estoy seguro, si segura del paso que quiero dar. También nos habla un poco así, ¿no? O sea, tienes miedos a echar para adelante según qué historias te estás viviendo ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, Acuario. ¿Qué más noticias? Estas cartas. Energía por Acuario. Bueno, en esa semana, ¿qué debe vivir Acuario en esa semana? La fuerza. El 10 de oros. El 4 de espadas. Y el 10 de bastos. Bueno, la fuerza y el 10 de oro nos está hablando de la familia. De los ingresos de la familia, del dinero de la familia. De las cosas que se pueden ir haciendo con esa cantidad de dinero que a ti, pues, de alguna manera la tienes. O se te ha otorgado, se te ha dado, ¿no? También nos diría. Hay mucha fuerza en todo esto. O sea, es como una fuerza de decir, hay fuerza de seguir adelante, incluso como pensar de querer hacer como un negocio o algo así también nos diría. O sea, el 4 de bastos, el 4 de espadas nos habla de cansancio, pero también nos habla de reposarse, de descansar. ¿Por qué? Quizás a lo mejor el 10 de bastos nos está hablando sobre todo de tus cargas, de tus responsabilidades, de que no delegas, de que lo haces todo tú. Y esto puede llegar a estar en un punto de cansancio, de enfermedad, de agobio. ¿Por qué? Porque lo quieres llevar tú todo o lo estás llevando tú todo. O sea, abre la boca, pida ayuda, yo no puedo con tantas cosas, yo necesito que alguien trabaje más en esto o necesito que tú vayas a otro sitio. Necesito ayuda para no tenerlo que hacer tú y yo también nos diría. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué más nos dice para Acuario estas cartas? Bueno, el 4 de bastos nos habla de festividad, nos habla de alegría, de juntarse con la familia, de celebraciones, de cumpleaños. Con la vena de espadas, bueno, la vena de espadas habla de tu misma energía, Acuario, nos está hablando de la energía de las espadas, del aire. Y nos habla de que puede ser que esa festividad sea mucho que tú la manifiestes o la quieras hacer. O sea, que sea una cosa que tú como que organizas una fiesta o organizas un cumpleaños. Hay una festividad que viene por ti, ¿vale? Y nos habla de una persona que quiere, pues en este caso, como has pensado incluso de hacer una fiesta o algo así por una celebración también nos diría. Es una energía tuya, una energía mental. Es decir, estoy pensando en cerebrales, estoy pensando en hacer una fiesta y estoy pensando... A veces sería el pensar, ¿no? Vamos a ver. Otra energía para ti. El 9 de bastos nos está hablando de una persona que está, pues eso, ya son muchas cosas que tú has vivido y eso te está haciendo daño. Porque quizás a lo mejor estás en un trabajo que económicamente no te llega, no te alcanza, no te es suficiente. O que también me puede decir que estás aguantando en un sitio de trabajo que en principio te habías dicho que cobrabas una cosa y luego cobras otra. O sea, estás aguantando situaciones dentro del trabajo que a mí no te diría. Vamos a ver. El 3 de espadas y la justicia nos está hablando de que el 3 de espadas te ha hecho mucho daño porque no has tenido justicia. En muchos casos de tu vida, por lo que sea, no ha estado la justicia. Bueno, el 3 de espadas se va, ¿vale? Se va por el aire, se va con las nubes para que no te afecte más y tú veas realmente la justicia que va a hacer el universo contigo. Tanto el amor como el dinero como el trabajo, también lo teníamos. Vamos a ver. ¿Qué más nos quiere decir estas cartas para ti en esta semana? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué energías tienen estas cartas para ti? ¿Qué energías tienen estas cartas para ti? Opa, opa. Este va. El 5 de espadas. Bueno, aquí es como que defenderte de tus ilusiones. Quizás alguien ha querido ponerse en el medio o ha querido arrebatarte algo que a ti te hace ilusión, ¿vale? O algo, o una persona, circunstancias, no te van a dejar hacer ese sueño. A lo mejor tú tenías un sueño de comprarte un coche y la persona o la financiera o quien te tiene que venderlo no te lo está poniendo fácil, ¿vale? Por eso tú también vas a tener un conflicto con esta energía. Es decir, pues yo esto lo tengo que arreglar y uno de los dos tiene que tener razón. No puede ser que todo me se ponga a mi mal. Es como, tú quieres esa ilusión, tú quieres conseguir esto y no te están dando facilidades, también lo diría. Vamos a ver otra energía para ti, Aquarium. Bueno, tenemos la carta del loco, son comienzos, son comienzos, acuerdos, ¿vale? Con el 8 de copas, bueno, son comienzos, son acuerdos que tienes que llegar tú con una persona, ¿vale? Y nos habla también de que para llegar a ese acuerdo con esa persona también tienes que dejar muchas cosas atrás. Es como hacer limpieza para que lo que entre nuevo quepa bien, ¿vale? Sería, esta es la lectura también. El 7 de espadas con el 2 nos habla de que quizás a lo mejor tú ayudas a alguien y esa ayuda nunca llega para esa persona. Es como si tú dieras un donativo e hicieras algo, pero realmente hay revesado, hay lío por ahí, ¿vale? No está en clara la sensación, aquí no nos salen las copas, no nos salen las espadas. Nos habla de que quizás a lo mejor tú ayudas, pero esa ayuda no llega o es una ayuda mentirosa, rastrera. O sea, una persona que a lo mejor tú le ayudas y es una persona rastrera o mentirosa también nos podría decir, ¿vale? O sea, el 7 de espada nos habla de una persona pues que es falsa, que es mentirosa, que es rastrera, que es ladrón. O sea, que es una ladrona, o sea, hablaría de esto también, ¿no? Vamos a preguntarle a los oráculos, si os parece. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a los oráculos. Cada uno que tenga su pregunta, o varias, las que quieran. Voy a poner 5, ¿vale? Y vamos a ver qué noticia. Para poner la piel. Es importante. Aquí tenéis 5 olas de cristal y cada una tiene una respuesta a vuestra pregunta íntima que tenéis en el pensamiento ahora mismo. Y dice, esta es la señal. Y vamos a leer un poquito a la pregunta. Esta es la señal. Vamos a ver qué nos quiere decir exactamente esta respuesta que te ha dado como que esta es la señal. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la señal. A veces nos encontramos en el limbo, aplazando la toma de decisiones o los pasos siguientes hacia algo de lo que no estamos seguros. Si has estado buscando una señal para saber si debes dejar o empezar algo, sin duda es esta. Además, dependiendo de la pregunta que hayas hecho, se trata de una carta afirmativa, una forma de, de sí, considerar tu luz verde para pasar a la acción. La siguiente carta, noticia. Elige una nueva dirección. Elige una nueva dirección. Elige una nueva dirección. Vamos, aquí nos dice más. Esa carta habla de tu camino o de la dirección que estás tomando. Por ejemplo, digamos que acudes a esta baraja porque anhelas montar, montar tu propio negocio y sacas la carta. Elige una nueva dirección. Recuerda que esta no es la carta del no. Así que su mensaje escoge, escoge, escoge algo más en su mensaje. Esta carta te invita a profundizar en la dirección que has seguido y asegurarte de que estás tomando las mejores decisiones disponibles en el camino que has elegido. Puede ser, además, una señal para que analices la pregunta que te estás haciendo. Sigues presionado por la divinidad para obtener una respuesta que ya sabes o has recibido pero que te niegas a aceptar. Estas cartas pueden ser muy contundentes cuando se trata de ayudarte a afrontar la verdad. Esta carta da a tu pregunta una respuesta clara, contundente y positiva. Es un sí. Busca más información. Busca más información. ¿Qué nos dice la carta? Esta carta puede funcionar no solo como una sugerencia general de que necesitas más información para saber qué decisiones tomar, sino también como una advertencia de que las personas o las situaciones quizás no sean lo que parecen ser en principio. Busca más información sobre tus circunstancias actuales. La siguiente carta nos diría... Vas en la dirección correcta. Vas en la dirección correcta. Vamos a ver que nos dice esta carta también. Vas en la dirección correcta. En este momento, el camino que estás siguiendo es el adecuado para ti. Esta carta también puede indicar que estás formulando las preguntas correctas y que tu consulta va bien orientada. Para que te quedes más tranquilo sobre el significado que quiere decir cada carta en este sentido. Son preciosas. La verdad es que sí, son poquitas los oréculos, pero son muy bonitas. Aquí tenéis la cajita para que la veáis. Es muy, muy bonita. Señala la bola de pista. Así que lo dejamos aquí, Acuario. Te mando un besito muy grande y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.